Le brota la sangre al matar en defensa, hoy es sanguinario Entre los comandos bloqueado y ondeado, virus activado Su padre fue grande y reconocido entre los malditos Al morir dejó claro que en su lugar se quedaría su hijo Afila bien la návaca, la pechera bien apretada, navega un cuerno cortito Armamento que no raja, solpate a los enemigos Como un tigre de maldito, poder matar en la raya Mentalidad de asesino Por naturaleza tomó la rienda y creció la empresa Portaba una malla, invencible blindaje, tanque me sesenta Diez menos cincuenta siguen operando y él sigue escalando Siempre a la defensa, si es que te atraviesan, vuelan las cabezas Afila bien la návaca, la pechera bien apretada, navega un cuerno cortito Armamento que no raja, solpate a los enemigos Como un tigre de maldito, poder matar en la raya Mentalidad de asesino Puro twist, muleca